si bueno amigos este como están en el día de hoy vamos a vamos a ver cómo se quita un escape de la wc 150 sport y este bueno ya sea porque lo quieran reemplazar porque lo quieran limpiar o en su caso hasta para poderle quitar la llanta cambiar la llanta o algo bueno quitarle la llanta para cambiársela o parcharla lo que sea este hay que quitarle también el escape de igual manera y por eso es lo que vamos a hacer y bueno pues como pueden ver pues es muy muy fácil muy sencillo muy rápido yo en caso lo voy a quitar porque le voy a reemplazar la llanta porque esta llanta que tiene se me poncho se le enterró un clavito y este y pues la voy a reemplazar pero pues necesito que quitar el escape para poderle quitar la llanta igual cuando quieran quitar la llanta es este ocupan su llave de la llave que es como una la cruz una x esa es la llave que necesitan y otro consejo que les puedo dar es este que al momento de quitarla de darle el jalón pues con la llave le dejen apretado los dos frenos bueno yo en mi caso ocupe ayuda de otra persona para que lo que una persona le apretaba los frenos el otro le diera cada uno la llave pero este hay es cuestión de que ustedes lo chequen pero si de preferencia bueno yo les recomiendo de preferencia que fueran dos personas porque si hay que este hay que apretar los frenos para que la llanta se amarre y bueno las dos llantas se amarren y al momento de girar la llave no haya problema otra observación es que en la llave hay que perdón otra observación es que en la al momento de que quererle quitar en su caso la llanta hay que tener la moto en con la patita del lado no con la pata central nada más con la patita del lado y este para que igual la llanta de atrás pegue esté pegando al piso y se se amarre un poquito más nada más pero si en general es para eso ya sea cambiar la llanta ya sea este cambiar el escape o simplemente limpiar el escape para eso es que bueno para eso es que es este vídeo para ver cómo se agite el escape y cualquier cosa de las tres que quieran hacer pues lo pueden hacer y si bueno eso sería todo por ahora nos vemos amigos cuídense